¿Qué pasa con el fiscal? No vuelvo a arrepentir que los municipios nos apoyaron un poquito porque nos dejan solos. Un comando armado irrumpió y mató a seis personas dentro de una vivienda en la delegación municipal de La Pila, en la capital de San Luis Potosí. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en una vivienda de la comunidad El Jaralito. La Fiscalía General del Estado atribuye el ataque a una disputa entre grupos rivales de la delincuencia organizada, pues presumen que el lugar operaba como una casa de seguridad de una célula criminal que disputa el territorio en esa demarcación. El servicio médico forense levantó los cuerpos de cinco hombres y una mujer que aún no han sido identificados. Esta múltiple ejecución se suma al asesinato de un joven en el acotamiento del Libramiento Oriente, en la comunidad de Jasos también en la capital potosina, el cual estaba amarrado de pies y manos y sus ultimadores le prendieron fuego al cadáver. La violencia por el control del tráfico de drogas y otro tipo de delitos en el estado de San Luis Potosí, se desprende del conflicto que tienen al menos seis grupos del crimen organizado que operan en la entidad, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El informe elaborado por el segundo sector militar en San Luis Potosí refiere que esta entidad es una de las más importantes del país para el trasiego de drogas, ya que es el punto intermedio con cuatro grandes puertos, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima. Se trata del Cártel de los Alemanes, el Cártel del Golfo, la familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación y el Cártel Unido de la Huasteca. En esta entidad también operan células de los Zetas. Presuntamente y de acuerdo a las primeras diligencias podría estar relacionado con organizaciones delincuenciales, independientemente de que todas las líneas o la mayoría de ellas indiquen precisamente este hecho, bueno, se lleva a cabo el levantamiento de indicios por parte de la autoridad investigadora para determinar si esto es real. ¿Cómo han visto la violación de varios hechos violentos? ¿Hemos también leído la seguridad ahí? Bueno, hemos sido muy enfáticos en este sentido, en cuanto a hacer un llamado al Ayuntamiento de la Capital de la Unir Esfuerzos con la Guardia Civil Estatal, que es quien tiene presencia prácticamente en esta delegación que corresponde al Ayuntamiento de San Luis Potosí, pero nosotros no vamos a doblar esfuerzos, a doblar las manos. Al contrario, sí se van a doblegar las acciones para poder contrarrestar todos estos actos. E independientemente de que haya una presencia municipal, bueno, la Guardia Civil tiene la encomienda por parte del señor Gobernador de poder hacer frente a este tipo de casos. ¿Cuántos elementos de la Guardia Civil hay en la pila que resguan en esta delegación? Es variable, es una rotación que se da de acuerdo precisamente a los acontecimientos. También hay establecidos en los diferentes puntos del estadio y de la zona conurbada ciertas áreas de asistencia o ciertos puntos de atención ciudadana precisamente para inhibir este tipo de actos. Te podría comentar que puede haber de 20 hasta 60 o 70 elementos dependiendo de la situación y sobre todo por la cercanía con la capital del estado. ¿Ahorita tras la situación cuántos hay? Desconozco el número exacto porque este despliegue prácticamente se da en estas últimas horas, pero lo suficiente es para emprender una investigación junto a la Fiscalía General del Estado. ¿Se consideran ahorita la pila como un foco rojo? No, es un hecho que, si ustedes se han dado cuenta, o es una zona en la que se han inhibido sobremanera los hechos delincuenciales de acuerdo a los registros que teníamos prácticamente al principio de la administración y esto ha bajado precisamente los niveles de delincuencia o los niveles de eventos de alto impacto. Entonces, no está considerado como un foco rojo, sin embargo, no se minimiza la importancia que tiene cada uno de esos eventos.